Oigan, y Leti Calderón, que por cierto, ayer estuve con ella, qué guapa está esta mujer. Y es una mujer también muy franca. Yo creo que llega a una edad en que dicen la verdad y lo que piensan. Ya no es así de, ay, deja ver, ¿qué conviene decir? Pues ella fue parte de la planilla que ganaron por parte de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Intérpretes, que pagan las regalías a los actores. ¿Hubo lío o no con Laura Zapata? Ella nos cuenta, vean. Tras ganar en las pasadas elecciones de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, Leti Calderón compartió qué planea hacer cuando tome posesión del cargo como vicepresidenta para el periodo del 2019 al 2023. Obviamente me tomaré unas vacaciones que además ya están pagadas, entonces tanto el ANDI como este... ya saben que yo me iba a tomar estas vacaciones porque también mis hijos se lo merecen. Y luego ya regresaré con todo, a plantearme todo lo de la ANDI. Estoy muy contenta de que se me dé la oportunidad de poder ayudar, porque voy a estar encargada de la fundación. Entonces, ojalá podamos hacer más cosas. Yo quiero hacer por fuera otras cosas para poder ayudar con los adultos mayores. Con los adultos mayores es una parte que a mí me mueve mucho, me conmueve mucho y son mi prioridad. Al ser cuestionada de las declaraciones que hizo Laura Zapata, quien también participó en la contienda, asegurando que hubo fraude en el proceso electoral, la Oji Verde así respondió. No voy a opinar de Laura, Laura es mi compañera, hemos trabajado juntas, yo la respeto y la quiero, no voy a hablar de esta cuestión del ANDI, este... yo la quiero y la respeto. Hace unas semanas, la actriz estuvo en un evento al que también asistió su expareja, Juan Collado, y Yadira Carrillo. Y es la misma Leti quien confesó si convivió o no con Carrillo. Nos saludamos con cordialidad y respeto, sí. Pues hasta ahí, porque no nos une ni una amistad, ni un tema, este... somos personas educadas. Gran ejemplo para tus hijos, ¿no, Leti? Que vean a ti. Pues eso, por supuesto. Yo siempre les he dicho que tienen que respetar, pues... Y en todo tienen que respetar. Pueden estar de acuerdo con un tema o no, pero tienen que respetar lo que opine la otra persona. Por otro lado, la rubia confesó porque siente culpa tras regresar a trabajar a la pantalla chica. No lo he dicho nunca, se los digo a ustedes. Les ha afectado que yo esté grabando. Esto no lo sabe nadie, pero sí ya les ha afectado. Y me duele, y me siento culpable, a veces me siento culpable, pero digo, estoy haciendo algo que me gusta, estoy trabajando, es una corta temporada, no lo hago siempre, me lo merezco. Estaban muy acostumbrados a que mamá estaba ahí todo el tiempo. Se aburren, o ya se pelean, cosa que no hacían, ¿no? Y eso está bien, yo creo que nos va a servir a ambos. Soy Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, pues prefiere no meterse en Honduras, ¿no? Con la ciudad Zapata, poco y lejos. Sí, porque no quiere problemas, no quiere dimes y diretes. Al final, la planilla en donde estaba Leti Calderón, Pepe Lías Moreno, Sugey Abrego, Arleth Pacheco, fue la ganadora, y ojalá hagan un buen trabajo. Y con Yadira, aunque haya acudido a la boda de una de las hijas de Juan Collado, pues no son amigas, simplemente hay una relación de respeto, ¿no? Yadira... Y Leti Calderón. Ya ves que Leti fue a la boda de la hija de Juan Collado. Pero lo que pasa es que fue porque tiene hijos con Juan Collado. Ajá, eso no la hace amiga de Yadira, ¿no? No, pues no. No, nada más, pues se respetan. Oye, pero aquí la cosa con Laura Zapata. Es que también contestó de eso. Ah, ok, es que aparte no la escuché. Ah, sí, también habló de ambos temas. Pero bueno, Leti no quiere problemas. Ella dice que está feliz con sus hijos, que ya tienen 14 y 15 años. No, y con Yadira en especial no va a tener una amistad nunca, nunca. No, 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 no hay por qué, ni para qué. Pero nunca. Bueno, hay algunos que sí son muy modernos. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.